Muchísimas gracias, Bárbara. Estamos en un lugar muy conocido y querido para los salteños. Estamos hablando del monumento a Güemes. Estoy acompañado del pastor Daniel Cisnero, pastor, gracias por su tiempo. Este lugar va a ser escenario de una marcha a favor de las dos vidas. Va a ser mañana sábado. Nos da detalles, por favor. Sí, muy buenos días. Sí, mañana tenemos la caravana. Es una marcha por las dos vidas. La caravana se hace a nivel nacional. Hacemos en todo el territorio nacional. Está auspiciado por ACIERA, la Federación de Iglesia Evangélica, que nuclea más de 15.000 iglesias. Y acá en Salta es a través del COPASAL, el Consejo Provincial de Pastores, el cual yo represento. Así que vamos a tratar de hacer esta caravana el día de mañana, sábado 28 a las 16 horas. La concentración va a ser aquí en el monumento a Güemes. Eso es lo que estamos llamando a todas las iglesias, a participar de esta caravana por las dos vidas. ¿Cómo va a ser la logística? ¿Se va a hacer en auto, a pie? ¿Cómo va a ser la caravana? Estamos invitando de diferentes modalidades. Pueden venir a pie los que viven en el centro, siempre con el barbijo, el distanciamiento. Le estamos pidiendo que vengan con barbijo y distanciamiento. Y la otra, pueden venir en bicicleta, pueden venir en moto, pueden venir en vehículo. Hacemos la concentración y luego vamos a ir a la 16.45, vamos a estar en el monumento 20 de febrero, donde nos vamos a unir a otros grupos como Provida y otros grupos también que están a favor de los niños por nacer. Y de allí vamos a hacer una caravana por diferentes calles de la ciudad. Y luego vamos a terminar nuevamente aquí en el monumento a Güemes. Bien, compañeros, nos escucha el pastor. Pastor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido y gracias por recibirnos en ese lugar emblemático en la ciudad de Salta. Recordemos que esto se va a hacer en cada una de las ciudades de la República Argentina mañana a las 4 de la tarde. El objetivo fundamental es sumar adeptos o concientizar con respecto a la ley que se piensa tratar en el Congreso Nacional. Lo que queremos es concientizar, porque la ley no se debería tratar ahora, porque estamos saliendo de una situación de pandemia y debería estudiarse mejor la situación. Nosotros estamos a favor de la vida, tanto del niño por nacer como por la mamá. Así que esa es nuestra tarea principal, pero la estamos haciendo en diferentes ciudades del país. Pastor, para reiterar, ¿es una caravana para que también se pueda, y me imagino, respetar todo el protocolo sanitario? Sí, sí, es una caravana. Estamos invitando a una caravana. No es exclusivamente de las iglesias evangélicas. Es para todo aquello que están a favor de las dos vidas, que puedan venir, puedan traer su bandera, puedan venir, por supuesto, con barbijo, que puedan traer su pañuelo celeste, que puedan traer globo celeste. Y también le encargamos a todos los que vengan que traigan una bolsita de residuos, porque no queremos dejar sucia nuestra ciudad. Lo que queremos es dar un ejemplo desde el Monumento a Güemes, desde la ciudad. Salta es considerada una ciudad limpia y siempre hemos tenido una buena imagen a nivel nacional y eso nosotros queremos mostrar a nivel nacional con un ejemplo. Que también estamos a favor de las dos vidas, pero también a cuidar nuestra ciudad. ¿Cómo se le explica, Pastor, a una persona que cree que es dueña de su cuerpo, como se ha expresado en muchas oportunidades, y con su cuerpo puede hacer lo que quiera, que tiene que preservar la otra vida también? Es importante preservar la otra vida, porque el niño, desde que ya es concebido, es una nueva persona, no es parte, no es parte, en realidad, del cuerpo de la mujer. Es una nueva vida que se está gestando con su propia identidad y tiene el derecho a nacer, de acuerdo a la ley nuestra, tiene el derecho a nacer, de proteger tanto al niño por nacer como a la mujer. Y esto hay que trabajarlo desde el inicio, porque esto hay que trabajar con prevención, hay que trabajar con capacitaciones, con ayuda para guiar a la mujer. Lo digo por experiencia, porque muchas veces la solución más fácil es decir, bueno, hacemos un aborto. No es solamente hacer un aborto, o sea, quizás para alguno que no entiende demasiado, es fácil decirlo o hacerlo, pero el tema es que después quedan secuelas en la mujer. Nosotros como pastores atendemos muchas clases de personas y muchas personas, muchas mujeres quedan muy dañadas emocionalmente, físicamente y es todo un riesgo que tiene la mujer. Así que por nosotros no solamente queremos preservar la vida del niño por nacer, ser la voz del niño por nacer, sino que también ser la voz de la mujer que después va a tener secuelas, consecuencias difíciles, las cuales muchas veces el Estado se desentiende de esto y en realidad terminamos después las iglesias ayudando a las mujeres. Es nuestra tarea, por supuesto, es nuestra tarea, no nos desentendemos de esto, pero queremos evitar esto, que las mujeres sufran ya el colapso emocional. Sabemos que la próxima pandemia que viene va a ser, se va a sumar a esta pandemia que viene ahora de la salud mental, sumado a esto, imagínense la cantidad de personas que vamos a tener que atender nosotros. Reitérenos, por favor, Pastor, la convocatoria para mañana. Mañana, sábado 28 a las 16 horas, nos convocamos aquí en el Monumento Güemes para realizar una marcha a favor de las dos vidas. Pueden venir caminando, pueden venir en bicicleta, pueden venir en auto, pueden traer su globo, barbijo, por supuesto, bandera, pañuelo celeste, vengan con mucho entusiasmo, siempre guardando el distanciamiento social, porque queremos ser respetuosos de eso. Y a las 16.45 vamos a salir de aquí hasta el Monumento Güemes, donde nos vamos a unir junto a otros grupos como Pro Vida, y luego vamos a hacer una caravana a través de la ciudad para mostrar que nosotros, Salta es una ciudad Pro Vida, que estamos a favor de la familia y a favor tanto del niño por nacer como de la mujer también. Gracias, Pastor, ha sido usted muy gentil, seguramente van a estar allí las cámaras de Multivisión mañana a partir de las 4 de la tarde. Le deseamos que tenga un lindo día. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Bárbara, gracias a Sebastián y a todo el equipo, esperamos tenerlo acá también. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Eva. Muchas gracias, Pastor.